¡Hola a todos! ¿Cómo está el día de hoy? Bueno, espero que estén súper bien, yo la verdad estoy pasándola genial y bueno, espero que les guste muchísimo este video. Este video va a tratar de mi rutina de tarde, así que bueno, espero que les guste y vamos a comenzar. Solamente que esta vez voy a hacer de la rutina de tarde de fin de semana, porque en la escuela es un poco diferente, así que bueno, les voy a mostrar lo del fin de semana. Pues lo que yo generalmente hago al principio es prender mi celular y empezar pues a chatear y a ver videos y todo eso. Y pues sí, me acuesto en la cama y me pongo a ver videos. Ya que termino de ver todo, pues lo que hago es salir de mi cuarto y bajo a comer. Y bueno, pues lo que hago es sentarme en la mesa y bueno, pues comer. Y después ya que termino de comer, lo que hago es alzar los platos y regreso a mi cuarto. Y bueno, pues ya que entro a mi cuarto, lo que hago es ponerme a dibujar o a hacer la tarea, si es que me dejaron. Entonces, pues eso es lo que hago. Y pues ya que termino de dibujar, lo que hago es salir y bueno, salgo de mi casa y me pongo a jugar un ratito o a andar en bici o a caminar. Pues generalmente juego con la pelota o algo así y pues a lo mejor un ratito ando en bici. Y pues ya que termino de andar en bici o jugar, pues lo que hago es regresar a mi cuarto y me pongo a hacer musicals o videos. Y pues cuando yo ya me canso o me aburro, me pongo a ordenar mi cuarto y a organizarlo bien. Y pues ya que terminé de, pues lo que es ordenar mi cuarto, lo que hago es bajar y me pongo a ver la tele un ratito. Después de ver la tele voy a la cocina y me preparo algo y pues en este caso me preparé leche y pues sí. Después lo levanto, lo llevo otra vez a la cocina y me pongo a jugar con mi perrito. Bueno pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Pues esto es lo que yo generalmente hago todos los fines de semana en la tarde. Y pues comenten aquí abajito si quieren que hagan la rutina de noche o la rutina de todo el día. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo y no olviden suscribirse. Bye. Bye.